porque estamos detrás de ellos, las viviendas nos aseguraron que se terminarían en diciembre, sabemos que no es así porque nos la encontramos con mucho rezago. Sí, para tranquilidad de las personas que fueron beneficiarias, se comprometió la compañía a terminarlas y entregárselas a como se acordó, a como se especificó en ese contrato que ellos se hicieron, pero obviamente debido a los cambios que se hicieron de última hora por la anterior administración, pues ha habido retrasos, es lo que nos explicaron, pero confiamos en que sí se vayan a terminar. ¿Qué tipo de inconsistencias, por ejemplo, han encontrado en las viviendas? Por ejemplo, hubo dos que se tienen que demoler porque no se le explica a la persona que cuando se le adjudica una vivienda tiene que haber un acceso de entrada para la máquina, bueno, que a todo mundo le denominamos sapos. Gracias. Gracias. Gracias.